Música Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande Ay, qué niña tan bonita, si me la dierá su madre Si me la dierá su madre, si me la dierá su madre Ay, qué no te dierá su madre, ay, qué oscuridad tan grande Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador Y te atiré, y te atoré, y te atoré, y te atoré Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador